Uno de tus libros, La compañía de mil millones de dólares, ha sido usado como libro de texto para clases de emprendimiento. Y en el libro, describes tu proceso de acompañar a una empresa familiar en su crecimiento en una compañía de mil millones de dólares. ¿Es así? Sí, eso fue lo que hice en Indonesia. ¿Podrías compartir un poco sobre lo que aprendiste acerca de cuál es el proceso de crecer una compañía y cómo se relaciona con el emprendimiento? Ok, la compañía con la que trabajé en Indonesia, que se llamaba Matahari, era un negocio familiar, pero el padre tenía una gran visión. Él quería crear el Walmart de Indonesia. Ahora, ese es el mismo tipo de hombre que crea Amazon o crea Uber. Son gente que tiene una visión especial, así que tuve mucha suerte de encontrar un personaje así. Lo que yo traje a su compañía es que yo llevaba el proceso, la planeación, la disciplina y el enfoque para poder ejecutar conforme al plan. Y otra cosa que traje es que abrí el acceso a capital. Teníamos mucho más acceso a capital que cualquiera de nuestros competidores. Por cerca de un periodo de 7 a 10 años, levanté 600 millones de dólares para ejecutar la estrategia. En algún punto, un banco realizó un análisis y éramos tan grandes como nuestros siguientes ocho competidores juntos. Y en gran parte eso fue gracias a nuestro acceso a capital, pero era también gracias a nuestro plan. Sabes, la gente a menudo me pregunta qué tan rápido debe crecer mi compañía y siempre doy la misma respuesta. Al menos 100% por año. Y entonces dicen, ¿no es un poco difícil crecer al 100% cuando manejas 20 millones de dólares en ingresos? Y lo que les contesto es que nosotros crecíamos al 200% por año cuando teníamos ingresos de 200 millones de dólares. Cuando llegamos a ingresos de 400 millones de dólares, tuvimos que bajar al 50%. ¡Guau! ¿Por qué? No teníamos suficiente tiempo para organizar tanto dinero, para crecer más rápido. ¡No! ¿Estás escuchando? ¡No! 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 ¡No!